Oye, ahorita que hablabas de la arquitectura vernácula, me acuerdo que platicamos acerca de cómo hay un paradigma tremendo de que la construcción natural es como... o sea, no puede ser tecnológica, no puede ser moderna, ahorita que hablabas del término de modernismo y se cree que construir con materiales naturales es como algo de baja calidad, es como... ay, pues es que construyen con lo que hay, ¿no? O sea, como... pues es lo que hay y si no tiene concreto, si no tiene bloc, etcétera, o cemento en general, pues es una vivienda que probablemente no sea de calidad y yo me acuerdo que me platicabas que en Asia viste unas cosas que rompían completamente con esos paradigmas, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú el papel de la arquitectura vernácula? ¿Cómo se puede integrar a la arquitectura moderna, no? Pues fíjate que ahora que mencionas eso, hay algo bien curioso de... o sea, de lo que yo viví y de alguna manera como analicé ahí en Asia fue que... no tuvieron un efecto tan fuerte de colonización, entonces por eso se ha preservado mucho la arquitectura vernácula, ¿no? Sobre todo en zonas como Indonesia, por ejemplo, que son... es un país que son 17.000 islas, entonces para que fueran todas esas 17.000 islas conquistadas por los europeos fue bien difícil, entonces se mantuvo mucho la cultura, entonces preservan mucho el conocimiento ancestral de la construcción y ves unas casas bellísimas con una calidad de ejecución increíble, casas a veces de 200, 100 años en perfectas condiciones, ¿no? Usando maderas locales, usando bambús, usando sistemas de tierra, entonces yo creo que eso es algo bien importante. Aquí en México, a pesar de que tenemos una historia pre-europea muy fuerte, o sea, realmente aquí fue cuna de grandes ciudades, de grandes civilizaciones, pues se destruyó mucho de lo que es nuestra arquitectura vernácula y ha sido poco, no digamos rescatada, pero ha sido poco reintegrada, ¿no? O sea, porque ya ahorita no se trata, también no vamos a regresar a hacer las ciudades como Teotihuacán o Tenochtitl, pues tampoco se trata de eso, no estamos buscando eso, sino es más bien como encontrar un balance entre los dos mundos, ¿no? Sí, claro. Para mí lo interesante de la arquitectura vernácula es que es una adaptación a una bioregión, ¿no? O sea, es arquitectura bioregional pensada en el clima del lugar, en la cultura del lugar y en los materiales del lugar. O sea, eso es ser realmente sustentable, o sea, eso realmente es lo que busca la permacultura, ¿no? O sea, cómo hacemos culturas permanentes, pues tenemos que ser bioregionales, o sea, ese es el primer punto, ese es el punto de partida. Y ahorita lo que pasó, pues es que hay una globalización y un monopolio en el mundo de la construcción, porque obviamente hay intereses económicos muy fuertes con la venta de estos insumos, ¿no? Sí, claro. Oye, y también es pensar más allá de la vivienda, ¿no? O sea, no es solamente cómo quiero que sea mi casa o la casa de mis sueños, sino dónde vas a construir, ¿no? O sea, eso es muy importante. ¿Quién vive? O sea, me refiero a por dónde vas a construir, se refiere a todo el lugar, a la comunidad, y el hecho de no considerar esos factores, creo que, pues es uno de los grandes problemas que hemos tenido, no solamente ambientales, que digamos que es el primer impacto que tiene, por ejemplo, llegar y tumbar hectáreas de selva para meter un resort súper lujoso en Tulum, ¿no? O en cualquier destino turístico, donde sí, pues muy bonito tu hotel, pero no consideraste que ahí vive una comunidad, que era un manglar, ¿no? Y que, o sea, si nada más te vas por, digamos, por la arquitectura y por el hecho de construir algo muy bonito o muy chingón y dejas de lado la consideración social, la consideración ambiental, pues es parte del desmadre que traemos, ¿no? Entonces, considerar esos factores es fundamental. O sea, está muy chido ese concepto de arquitectura bioregional, ¿no? Que le da toda la vuelta y considera todo el contexto de la vivienda en sí, ¿no? Sí, fíjate, o sea, yo creo que ese es el punto de partido, o sea, realmente deberíamos de hablar de bioregionalismo a nivel mundial, o sea, nos deberíamos de volver a, deberíamos de poner la atención a identificar todas las bioregiones del mundo y en qué tiene potencial cada una de esas regiones y sacarle el mayor provecho posible a eso, o sea.